Se le dice agua corriente y se corre el riesgo de que olvidemos que no es para nada corriente. Sin el agua no existirían los mates, las pastas de los domingos y tirarse de bomba. Nuestra vida depende del agua y a veces se corre el riesgo de darla por sentada. Pero en Grupo Rotoplast no la damos nunca por sentada. Es más, jamás nos verán sentados. Siempre estamos corriendo, corriendo como el agua, trabajando para desarrollar la tecnología que proteja más y mejor tu agua. Esa que corre por tu casa, por tu cuerpo y por toda la vida del planeta. Nos dedicamos a cuidar el agua durante todo su ciclo. Producimos tanques, biodigestores, tuberías, conexiones, calefones y termotanques. Somos Rotoplast, somos IPS, somos señorial. Por donde nos mires, somos agua. Rotoplast, más y mejor agua.